Este jueves 22 de agosto, la doctora Paulina Gómez Centeno, víctima de feminicidio en Tuxtla Gutiérrez, estaría cumpliendo 38 años. Desde hace más de cuatro años, esta fecha se ha convertido en una conmemoración luctuosa para su madre, la señora Nora Margarita Centeno, quien ha hecho del dolor de la partida de su hija, un motor para seguir en la búsqueda de justicia. Hoy le dedico esta carta a su hija Paulina. Me acuerdo de tu largas horas de estudio y práctica, de tu dedicación a tu especialidad y tu empeño por ser la mejor. Hubiera sido una excelente fotoregularecóloga capaz de restaurar la audición y aliviar el dolor de sus pacientes. Aunque no puedas ejercer tu profesión en este mundo, sé que en el lugar donde estás sigues escuchando los susurros de los ángeles y respirando el aire puro del cielo. Te extraño mucho, pero me siento apuntoso de la persona que eras y en los sueños que te vienes. Descansa el mar de mi amor. De acuerdo con la señora Nora, el móvil del feminicidio de su hija habría sido el robo de sus pertenencias. Mi hija, la doctora Lisette Paulina Gómez de Teno, fue asesinada el pasado 21 de diciembre del 2019. En este lamentable hecho, estuvieron involucrados parte de mi familia. Mi hermano Enrique M., mi cuñada Leticia M. y los hijos de esta abuela. No solo fueron cómplices, sino que robaron las pertenencias de valor de mi hijo. Coche, alhajas, facturas, terreno, reloj de pulsera, anillo de compromiso y hasta el vestido de novia. Desde el día del feminicidio de su hija, la señora Nora Margarita ha emprendido una lucha incansable, pues en una primera instancia las autoridades dijeron que el caso se trataba de un suicidio. Sin embargo, ella siempre supo que era un feminicidio y el autor, la pareja de la doctora Paulina. Se sacó el resultado a base de una mecánica de hechos y con eso le quiero decir a las madres de todos los desaparecidos también, que se puede saber dónde están por medio de una mecánica. Siempre celebraré el cumpleaños de mi hija, porque mi hija no merecía haber muerto. Mi hija había nacido para salvar vidas y le arrebataron a ella. Para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.